Hace poco conversé con una enfermera en un hospital y me decía que había sucedido algo increíble, que en medio de todo el trabajo y el cansancio que tienen, había crecido una unidad impresionante entre ellos. Y en el fondo ahí se da una ley pedagógica maravillosa, que es que la unidad de tareas genera muchas veces unidad de corazones. Estamos en la semana de la unidad de los cristianos. Confesamos la misma cercanía con Dios, la misma búsqueda del encuentro profundo con el Señor Jesús. Yo te invito a eso, que también la unidad la podamos hacer en la oración por todos los cristianos. Tú conoces seguramente a alguien que pertenece a otra, podríamos llamar iglesia cristiana. Te invito a que reces también por él, porque sobre todo en esta época de nuestra patria, en la medida que nosotros unimos en oración con todos juntos, sin duda esa unidad en la oración nos va a también traer unidad de corazones y nos va a permitir también ayudarnos y animar mucho más este tiempo que vivimos en nuestros países. Que la Santísima Virgen te invite a esa invocación y el Señor te regale esa fuerza que genera justamente la unidad de oración, que genera unidad de corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.